Resident Evil 2 es uno de los juegos que ha marcado la historia jugabilística desde hace muchos años, a quien no le ha marcado Resident Evil 2 es el gran juego survival horror que controlamos a Leon y Claire Redfield tratando de escapar de la ciudad de Raccoon City, muchos de nosotros nos marcó la infancia por el gran terror y por la gran aventura que nos dieron estos personajes a través de este videojuego de esta gran saga que es una de mis favoritas en el mundo de los videojuegos, pues bien, muchos esperamos ansiosamente que Capcom vuelva a ser como antes de que suba videojuegos buenos de su bad bar horror, pero lamentablemente Capcom ya no va a volver como es antes, pero muchos esperamos también una remake de Resident Evil 2 porque como ya saben ya salió el remake de Resident Evil 1, del 0 y demás, bueno a pesar de que Capcom no ha podido subir lo que es es esta remake de Resident Evil 2, una compañía indie llamada Embaider Games ha publicado que va a subir y está trabajando en un prototipo de Resident Evil 2 en su versión remake que va a salir a finales de este año, a finales de noviembre, como verán en los videos que están viendo en estos momentos, esta compañía va a crear una versión de Resident Evil en HD y que se va a llamar Resident Evil Reboot HD, que va a tener la redicción de todos los mapas y gráficos de la versión original a una versión más renovada, utilizando un motor gráfico casi parecido al Resident Evil de Darsight Chronicles, en el que podemos apreciar una gran calidad gráfica y podemos ver como la remake se ve espectacularmente. conservar la cámara clásica de Resident Evil 2 en la que se utilizara en el videojuego original, pero también se podrá utilizar una cámara al estilo de la tercera persona que se utilizaba en Resident Evil 4, una cosa muy buena, aparte de que los enemigos y los demás seres de esta saga van a tener una redicción tanto como los personajes y como todo lo que es el mapeado. Bueno, al ver esto, es una buena noticia para todos los que jugamos Resident Evil 2, ya que dentro de muy pronto vamos a tener una redicción, y quien no va a querer jugar esta gran saga de videojuego, este gran juego que revolucionó el generador Subalbar Horror en 1998. Bueno gente, hasta aquí los dejo, espero que les haya gustado esta información y que les haya alegrado al día, ya que muchos fans de Resident Evil estarán felices por esto. Bueno, en la caja de comentarios, denme su opinión acerca de que opinan de este gran remake y que opinan del proyecto, y les dejaré en la descripción la página del proyecto, donde pueden estar siguiendo noticias e informes acerca del juego. Como ya dije, el juego va a salir en noviembre de este año, así que para PC y Mac, no va a ser para otra consola, para PC y Mac o computadora. Así que, para que sigan al tanto de las noticias y puedan dar apoyo al proyecto, porque se ve muy bueno el proyecto, y quien no va a querer revivir esta gran saga. Bueno amigos, hasta el siguiente video, denle pulgar arriba al video, comenten y suscríbanse. Soy el Game Freaky, hasta la próxima.